Yo tengo una cabra que es un pelo pelométrica, es un pelo pelométrica, es un pelo pelomuda Tengo una que es mayorra, tengo otra que es barbura Una viuda me llamó, yo no sé para qué asunto, será para que le riegue lo que le dejó el difunto Que la mujer enamorada se la conoce bailando porque mueve las caderas Como los vaifos mamando A mí me gusta una mujer que llore y llore con ganas Porque dice el refranero, la que no llora no mama Este que ha cantado ahora y me sume de mi vida Se baja los pantalones y no lo tiene barrera Que esta noche vaya a ver y que me lo ha dicho la luna Y mañana va a haber barro en las verijas de alguna Cantando en el portesuelo delante de tanta gente Y ahora me estoy dando cuenta que este chico pierde aceite Yo creo que estás de broma Si tuvieras cilindri Estarías de drag queen En la playa de Más Paloma Pongan atención señores Aunque les cueste trabajo Estando este hombre de pie Siempre la tiene pa' abajo Que lo presumas de tu nante Cortan ahí grande la pieza La mía será más chica Pero a mí se me interesa Me está tirando los tejos Yo no sé qué coño quieres Pues te equivocas, Cecilio A mí me gustan las mujeres Perdón a mi amigo mío Si te he gastado una broma Los huevos tendrás muy grande Pero chica es la paloma Yo tengo un tabaco puro Que si la trinco durmiendo Le dejo al conejo ardiendo El gusto les llega al culo Si son esas dimensiones Y se creen tan valientes Bájense los pantalones Y enseñenselas a la gente Las chicas del portesuelo Tienen el chocho pelón De subirse a las palmeras Y bajar al restregón Las chicas del portesuelo Tienen las piernas de azúcar Y más arribita tienen Donde le ponen la cuca Tienes cara de lagarto Lo duro de cartón Cada vez que te menea Pareces un maricón Me trataste de lagarto Y tengo una lagartija Y la marigueraza Que la está en el centro De tu verija El conejo de tu madre Es mayor que el de la mía La otra tarde se lo vi Fuerte conejo tenía Yo tengo un chiquiricuando Que quiere un chiquiriqué Pa' que te la estás echando Si tú no tienes con qué Cuando te meto a la pieza Al entrar te hace cosquillas Y detrás te van los huevos Bailando las seguidillas No me lleves capitana Ni por oro ni por plata Sino por el gran tesoro Que te sollo entre las patas El tesoro que ella tiene Sabiéndolo bien pelada Pa' tres mantas canarias Dos mochitas y un morral El conejo de su madre Tiene gran iluminaria Pues alumbra lanzarote Tenerife y gran canaria Si quieres andar de noche Con el puerto y sus rincones Pon tu parón en el culo Tus encerro en los cojones Si quieres ver lotería Bájame los pantalones Y verás salir el gordo Con dos aproximaciones Si cuando vas a mear Le sale el chorro campado Tiene el pito timido Con huevito encaramado La mujer que al mear Le sale el chorro campado Tiene alguna tupidera O tiene un labio montado Cuando vayas a cagar A la orilla de un barranco Asegura bien los pies Porque te cagas los chancos El coño es una maceta Donde se planta el carajo Y si no retoña el gajo Vaya usted pa' la puñeta Todos los meses le viene Una cosa colorada Este mes que no le vino Resulta que está preñada Y estos que están aquí cantando El respeto se han perdido Pero aquí en el fuerte suelo Aquí somos todos amigos Esto que estamos cantando Esto no es una disputa Donde canta un caballero Responde un hijo su madre Más quisiera ser botella Que me llenaran de vino Antes de estarle cantando A semejante cochino Y tú que sabes del mar Y de la pesca de altura Como puede echarle un polvo Un peje verde a una cuna Ay Cecilio de mi alma Que es a ti lo que te pasa Que no quieres trabajar En una cinta que tengo La finquita que ella tiene Se parece a un mercantil Tiene pa' la tripulación Y le sobra palmatil Rianse ahora Rianse ahora Rianse ahora Rianse ahora Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Gracias!